Lente Regional, noticias y opinión Yo le he dicho a la gente de retiro espiritual Porque con la experiencia que ya hemos tenido los católicos Primero de la oración, de las ofrendas, de las ayudas para muchas personas Y de la abstinencia que debemos de hacer todos los días y siempre para ir mejorando Ya debe ser muy práctico lo que Dios nos pide en su palabra Y sobre todo hoy la profecía de Joel donde nos habla que nos convirtamos de corazón Y que volvamos a Dios porque es el momento que nos apremia como dice el apóstol Pablo Para que nosotros hoy de verdad vivamos estos tiempos con las personas Sobre todo con aquellos necesitados para que de verdad mostremos el amor Y la misericordia de Dios a muchos que lo necesitan Padre, ¿qué significa la ceniza en la frente de los católicos? La ceniza significa para nosotros que somos polvo y en polvo nos convertimos como dice Es decir, que estamos de paso en esta tierra, en este mundo Y por eso necesitamos vivir bien, estar en paz, estar arrepentidos de muchas cosas Que no nos dejan vivir la verdadera felicidad Padre, ¿cuál es la manera más adecuada para vivir esta temporada de cuaresma? Esta época de cuaresma La palabra de Dios nos lo dice con ayuno, con abstinencia y sobre todo con la oración Padre, finalmente aquí en la Iglesia Catedral de Florencia ¿Cómo se está atendiendo a los feligreses en este día miércoles de ceniza? Ya tuvimos la misa a las 6 de la mañana y a las 7 mucha gente Y estamos con los jóvenes seminaristas y mi persona Estamos aquí en la Catedral todo el día atendiendo a la gente que llega A las 12 del día hay una Eucaristía presidida por el Padre Héctor Luis Valencia A las 12 del día y después continuamos siempre esperando a los que llegan Hasta las 7 de la noche, a las 7 la Santa Misa Y luego ya nos disponemos para continuar este tiempo de cuaresma Estaremos siempre atendiendo a la gente en el Sacramento de la Convención Que lo que estoy haciendo en este momento Bien, mil gracias al párroco de la Catedral de Florencia Al Padre Antonio Chilatra por acompañarnos aquí en el Ente Regional Él ha dicho entonces que durante todo el día se está atendiendo a la comunidad católica Que quiera llegar aquí a la Iglesia Mayor de la Ciudad de Florencia Para hacer ese rato de oración y también por supuesto para la imposición de la ceniza Hablamos justamente con algunos de los feligreses sobre la importancia de este día para ellos Yo creo que es una época donde todos empezamos un tiempo de recogimiento De acercarnos a la Iglesia y es una fecha bonita para que todos comencemos Haciendo parte de la Semana Santa con amor, con devoción, con reconciliación, con perdón Primero con nosotros mismos, con nuestro entorno familiar Por la fe en la Iglesia y por la fe con Dios Que uno tiene que estar con Dios en todo momento Si uno saca un momento para ver otras cosas Entonces es importante y es bueno estar con Dios y sacarle el rato también a Él Porque yo soy católica y pues como dice la Biblia En polvo eres y polvo te convertirás y eso es como un significado para mí De esta manera con este miércoles de ceniza se da inicio a la época de cuaresma Importante para el mundo católico Con la cámara de Jorge Arley Oviedo Este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional Noticias y Opinión Las promociones de frutas y verduras El Primo del Barrio El Kunduy continúan Gracias por abrirnos su corazón y dejarnos llegar con todos nuestros productos Seguiremos siempre entregándote la mejor comodidad a la hora de mercar Frutas y verduras El Primo, ahora en el Barrio El Kunduy